¿Qué es la interrupción legal del embarazo? La defensora del pueblo, Nadia Cruz, quien está junto a nosotros, defensora. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias a Villayala, un saludo muy afectuoso a toda la población que está viendo ahora el programa. Cuando hablamos de la ampliación de derechos y de priorizar la vida, hablamos de la interrupción legal del embarazo. Esta figura que existe en nuestro país, que forma parte del andamiaje jurídico y que a través de una resolución ministerial, la 0027, ahora ya entra en vigencia. Sí. Bueno, no solo ahora, ya desde el 2015, es una norma nacional que entendemos ha sido socializada a todos los sedes del Estado, del Estado Polinacional, y que pues es de cumplimiento obligatorio, que es lo principal. Y además se da en cumplimiento de una sentencia constitucional que señala como un derecho de las mujeres poder acudir a un centro de salud y de forma segura, de forma oportuna, acceder a un servicio para hacer el procedimiento de interrupción legal del embarazo. Ahora, una cosa es la norma. Sabemos que en nuestro país tenemos infinidad de normas. Ahora, otra cosa es que se cumpla. ¿Usted como defensor ha recibido denuncias en torno al incumplimiento de esta resolución? Sí. En el caso específico que hoy nos convoca, en la ciudad de Sucre, una ciudadana que le habrían diagnosticado en encefalía, ella llevaba ya alrededor de cinco meses de embarazo, pero se le diagnostica en encefalía. Y se le informa en el primer centro de salud al que ella acude que podía hacerse una interrupción legal del embarazo en su caso. Ella ingresa a la Caja Nacional de Salud de Villa Tunari, en Cochabamba. Se le hacen los diagnósticos, los laboratorios, los exámenes, y le dan el diagnóstico de la encefalía. Ella, por la situación en la que se encuentra, decide trasladarse hasta la ciudad de Chuquisaca, hasta la ciudad de Sucre, para poder acudir a un centro igual de la caja y poder hacerse el procedimiento. ¿Cuál era la razón? Ella tenía familia en Chuquisaca que podía atenderla posterior a este procedimiento, que también genera una afectación emocional y psicológica para la mujer. Se interna en el Hospital Obrero Número 6, doctor Jaime Mendoza. En el Hospital Obrero Número 6, por alrededor de cinco días, le vuelven a realizar laboratorios, le vuelven a realizar exámenes, y se vuelve a la misma conclusión. El diagnóstico era en encefalía. ¿Qué es en encefalía? Es la muerte cerebral del feto que llevaba en el vientre. Es decir, el bebé al nacer no tenía esperanza alguna de sobrevivir, estaría en estado vegetal, estaríamos hablando. El feto nacería o llegaría al momento de parto y estaría muerto. O sea, ya estaba muerto en la barriguita de la señora. Ese es el problema. Y saber para una mujer de eso que le está pasando, genera un estado de vulnerabilidad, una afectación emocional, una afectación psicológica. De todas maneras, poder acceder y tomar la decisión, inclusive en estos casos, genera cierto estado de vulnerabilidad para la mujer. Claro, hay una carga emocional muy fuerte por todo lo que conlleva, el embarazo, una ilusión de esta familia. Y además, el proceso, ¿cómo lo va relatando usted? Es decir, viene la serie de análisis en el trópico de Cochabamba, se traslada hasta Sucre. Otra vez la serie de análisis para... sabemos que el trato a veces no es el mejor por parte del personal médico. Entonces, hay una revictimización, diríamos, ¿no? Absolutamente. Y en este caso, además de la revictimización por el tema de prejuicios que pueden haber por algunos, el personal médico, le dicen que ella debía pedir una orden judicial, acto totalmente ilegal. Y después de ello, le dicen que iban a someter su caso a una junta médica. Y en esa junta médica, además de la orden judicial, alegan el derecho de objeción de conciencia. Lo alegan institucionalmente y le dicen que no lo iban a poder realizar. Peor aún, le dicen que la única solución que le podían dar en su caso es que culmine el embarazo, sabiendo que el feto iba a nacer muerto y no le dan otra salida. Todo esto ha generado una afectación, una vulneración al derecho a la vida de la mujer, al derecho a la integridad física, a la integridad emocional. Ha ocurrido una suerte de violencia psicológica contra esta mujer y evidentemente no se ha respetado la norma que la estaba amparando en ese momento. Como señalamos, el Hospital Obrero Nº 6, Dr. Jaime Mendoza, no solo ha incumplido la norma nacional y la sentencia constitucional que amparan a las mujeres a poder acceder a este tipo de procedimientos, sino también se ha, consecuentemente se ha vulnerado los derechos de la vida, la integridad física y psicológica de esta ciudadana y sus derechos sexuales y reproductivos también han sido vulnerados a través de este tipo de accionar. Lo que hemos hecho como Defensoría del Pueblo es emitir una resolución defensorial en contra de este hospital, solicitando primero, recordando al director del hospital, la obligación que tienen todos los centros de salud, sean públicos, privados o de seguridad social, de cumplir con la norma nacional. No pueden estar su accionar fuera del alcance de la norma. Segundo, se ha pedido que se instituyan los procedimientos conforme a la resolución 0027 y a la sentencia constitucional 026, quebrado 2014, para que dentro del Hospital Obrero Nº 6, Dr. Jaime Mendoza, las mujeres que puedan asistir y tengan el derecho de poder solicitar la interrupción legal del embarazo puedan acceder a este procedimiento de forma segura, de forma adecuada, con un servicio de calidad y calidez. Además, y al haber existido vulneración de derechos, se ha solicitado al hospital, se procese internamente al exdirector del hospital y al jefe de ginecobstetricia para que se puedan establecer, en su caso, responsabilidad administrativa, responsabilidad civil o si existiese también la posibilidad de derivar al Ministerio Público ante una posible responsabilidad penal. Defensora, ¿en qué ha concluido este caso? Es decir, ¿cuál fue si ya se pudo practicar esta cirugía de emergencia? Porque hay que entender que también podría estar en riesgo la vida de la madre. Claro. La señora, al no tener la apertura, no tener el derecho de poder acceder al servicio dentro del Hospital Obrero Jaime Mendoza, se trasladó al Hospital Ginecobstetrico do Jaime Sánchez por ser. En este centro hospitalario procedieron a hacer la interrupción legal del embarazo conforme a la norma. Defensora, hacerle una pregunta, y esto también sirve de carácter formativo a la población que nos está viendo. ¿En qué casos actualmente en nuestro país está permitida la interrupción legal del embarazo? Es decir, ¿qué casos contempla y están amparados dentro de esta resolución ministerial y también del fallo constitucional? En casos de violación y en casos donde presente el peligro para la vida de la madre o en este caso para la vida del feto, para que pueda desarrollarse principalmente. Ahora, como le digo, ese procedimiento de acuerdo a la resolución 0027 y a la sentencia constitucional tiene que ser tramitada dentro del sistema de salud, lo que decía, sea público, privado o de seguridad social. Y ahí lo que se tiene que asegurar es que ese procedimiento sea realizado de forma segura y de forma oportuna. Es decir, tiene la obligación en los hospitales, y aquí es muy importante para ver el tema de derechos, tienen la responsabilidad de dotar de este servicio en ese tipo de casos y realizar los procedimientos, siempre de forma segura y oportuna para la mujer. Oportuna, claro, estamos hablando de que si está corriendo peligro deben intervenirla ya, no hacer todos los procedimientos burocráticos. Además, esa resolución 0027 señala un trámite expedito, es decir, se realiza en este caso el diagnóstico, tenemos el respaldo del diagnóstico de la encefalía. Se tiene estos datos y lo que hace la mujer es solicitar al hospital, es lo que señala la norma. Ella hace la solicitud directa y el hospital lo que hace es procesar la solicitud y proceder a la interrupción legal del embarazo. Ahora, aquí venía una interrogante, decían, pero los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia. Sí, la resolución 0027 también señala el procedimiento para que ellos puedan ser objetores de conciencia. Es decir, abstenerse de realizar, practicar esa cirugía. Exacto, pero ese derecho es personal. Claro, no del grupo médico. Exacto, no es de un grupo. En ese caso el hospital podría haber respetado el derecho del primer ginecólogo que la atiende, la señora. Eso hubiera señalado, hubiera dicho a la administración, yo tengo un tema de objeción de conciencia, si hubiese visto en una junta médica decir si tiene derecho a la objeción. Y el hospital tendría la obligación de asegurar que otro médico haga el procedimiento, ¿no es cierto? Porque aquí se hace una ponderación de derechos. Si bien los médicos tienen derecho a la objeción de conciencia, eso no significa que se deba dejar en un estado de vulnerabilidad, un estado de indefensión a la mujer. ¿Por qué? Porque al igual que ellos tienen derechos, la mujer tiene derechos. Y estos derechos están reconocidos, y no solamente en la norma nacional, sino también en un contexto internacional. Nosotros hacemos referencia en la sentencia a un caso que llegó al sistema de Naciones Unidas contra el Estado peruano, de una ciudadana que tenía el diagnóstico de anencefalía, que va a un centro de salud en el Estado peruano y no le realizan el procedimiento de interrupción legal. ¿Qué es lo que ha señalado el sistema? Que existe responsabilidad estatal en el caso de Perú por, en un caso de anencefalía, no haber procedido a la interrupción legal del embarazo. Entonces, el bagaje normativo no solamente se encuentra dentro del Estado nacional, sino también en un contexto internacional, porque se le ha reconocido a las mujeres este derecho y se le ha también tramitado, se le ha visto la posibilidad, se ha previsto que ellas puedan acceder a servicios de salud de forma oportuna. Y además, en una línea de no revictimización, como decía, para ninguna mujer tomar la decisión de una interrupción del embarazo es fácil. O sea, para las mujeres no nos resulta fácil tener que acceder a este procedimiento. Y lo mínimo que se espera es que, en este caso, los centros de salud puedan darnos una respuesta de forma segura, de forma oportuna, respetuosa de nuestros derechos. Que eso se entienda. O sea, ninguna mujer va a asumir ese tipo de decisión fácil. Y lo peor aún es que, en un caso como este, además lleva la carga emocional de que tienes a un feto que está con muerte cerebral, que no va a llegar a buen término. Entonces, en algún momento en el hospital Jaime Mendoza le dijeron que lo único que podían hacer era que culmine el embarazo y luego hacerle el procedimiento, bueno, como parto. No, no es correcto. O sea, esa mujer iba a tener que llevar por cuatro meses más esta situación sabiendo cuál era el término de desembarazo. Era alargar la agonía, el sufrimiento. Es decir, es casi inhumano el pedirle, no, pero que termine el embarazo, igual va a morir. Es una cosa inhumana. Sí, eso es poner a la mujer en un estado de su alternidad y de, no sé, de espera que ella entienda el dolor, que lo pueda vivir. Y eso no es correcto. O sea, digo, no es correcto por un tema de sentido común, por un tema de sensibilidad humana, pero no es correcto tampoco porque en Bolivia ya en el 2014 se supera eso con un entendimiento del Tribunal Constitucional, que es el tribunal más alto en Bolivia en cuanto a la interpretación de derechos constitucionales, donde le señala que la mujer tiene derecho y le pide al Estado del Tribunal que genere una norma. En este caso, el Ministerio de Salud hace lo correcto, tramita la norma 0027 y lo que está pasando. Otra vez tenemos un bagaje normativo de protección a ciertas personas, en este caso a las mujeres, que lo vemos que en un centro de salud no se cumple. Defensora, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en esta mañana y hablando acerca de este tema que, desde lo personal, yo digo, no hay objeción de conciencia más grande que la vida de una mujer, en este caso, que podría estar en riesgo. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros y felicidades por la labor que viene desempeñando este tiempo frente a la Defensoría. Muchas gracias. Tal vez para finalizar nuevamente mi solidaridad con esta ciudadana que acudió a la Defensoría del Pueblo y a todas las mujeres que en este momento pasan por una situación similar y no están encontrando una respuesta adecuada y humana por parte de los servicios, acudan a la Defensoría del Pueblo. Nosotros vamos a acompañar sus causas y las vamos a denunciar donde sea la instancia competente. Muchas gracias. A usted las gracias. Estuvo junto a nosotros Nadia Cruz, Defensora del Pueblo, hablando acerca de esta normativa vulneración de derechos que se registró en el Hospital Obrero Número 6 en la ciudad de Sucre por no cumplir con una resolución ministerial, la 0027, que además está amparada por un fallo constitucional del 2014, que justamente dan el paraguas legal para la interrupción legal del embarazo.